Ven acá Tomasina Ven acá Tomasa, que cuando sale de casa, que triste me pongo Ay, 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 esa negra linda cámara que me dio mi longo Esa negra linda cámara que me dio mi longo A mí que me gusta la comida que ella cocina A mí que me gusta el café que ella me cuela A mí que me gusta la comida que ella cocina A mí que me gusta el café que ella me cuela Ay, 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 esa negra linda cámara que me dio mi longo Esa negra linda cámara que me dio mi longo Kikiribú, mandinga kikiribú Kikiribú, mandinga kikiribú Esa negra linda que me dio mi longo Me tiene enfermo, me tiene loco Kikiribú, mandinga kikiribú Kikiribú, mandinga kikiribú Me tiene amarrado como un salchillón Vivo atrás de ella como un manganzón Kikiribú, mandinga kikiribú Kikiribú, mandinga kikiribú Me dice mi negro sal de la cocina Ven al aposento, mira tu comida Kikiribú, mandinga kikiribú Kikiribú, mandinga kikiribú Oye mandinga kikiribú Me toma mi brazo, me lleva a la cama Abre la gaveta, me da la manzana Kikiribú, mandinga kikiribú Kikiribú, mandinga kikiribú Esa negra linda que me dio mi longo Me tiene enfermo, me tiene loco Kikiribú, mandinga kikiribú Kikiribú, mandinga